¿Quién es tu padre en la película? Es gente que se quiere pero que no tolera mucho nada ¿Y qué persona que interpretas Andrea? Pues Sarai es una chica muy normal Que trabaja en un bar, es así como De una familia muy normal Pero que se enamora de un chico muy mayor Y eso pues a su padre Pues no le acaba de gustar No le acaba de hacer gracia que es claro Que esté con alguien mayor ¿no? Hombre es que además iban juntos a clase Imagínate la tragedia ¿Y cómo, bueno, qué tal actuar en una comedia? Que decimos una comedia que se va a apostar fuerte por ella Bueno, está muy bien que se hagan comedias en España Porque la gente la ve Hombre, las ve porque la gente necesita reírse Pero además es que aquí en España se hacen muy bien las comedias Y están muy poquito valoradas A mí me encanta trabajar en comedia porque me parece un reto Me parece mucho más fácil Ponerme sentimental y hacer llorar Que hacer reír Me parece mucho más difícil Porque por ejemplo es tu Espérate, perdón Hola, te amo Te amo Te amo, adiós Bueno, ahora os oís bien, ¿no? Ya... Sí, en la vida sí En la vida sí Bueno, que también te hemos visto en películas de terror como REC O sea, ¿qué prefieres? ¿El terror o la comedia? La comedia, por favor O sea, el terror no puedo, no puedo Yo lo paso fatal Hola, soy Andrea Ross Te mando un beso muy fuerte a Movies.es Te mando un beso muy fuerte a Movies